En la Divina Voluntad, pues comienzo a contar mi experiencia, mi testimonio de ayuno de 40 días. Bueno, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles y encienda en ello el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovarán la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a no dócil a sus inspiraciones, para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ha habido muchísima experiencia en el tiempo de ayuno. Mi ayuno fue, pues, una gracia totalmente del Señor que me ha regalado. Y nada, pues, ese tiempo de ayuno, pues, he perdido a mi padre. Falleció mi padre a los 25 días de ayuno. Y mi padre estaba en Paraguay y yo aquí en España. Y el Señor me ha hecho un regalo muy grande, pero muy grande. Hizo tres meses que mi papá falleció, el día 11 de este mes. Y, pues, nada, el Señor me ha hecho un regalo a mí y le ha hecho un regalo a mi padre. Porque llevaba siete, ocho años sin ver a mi papá. Cuando se puso malito, pues, me dijeron que le había dado un derrame, un derrame cerebral. Y duró nueve días. Y yo me arrodillé delante del Señor y le dije, Señor, ¿Tú estás permitiendo esto? Si estás permitiendo, permíteme despedirme de mi padre. Y, pero una semana antes de que mi padre se pusiera malo, en mi mente y en mi corazón repetía mucho confianza. Confianza, ¿no? Y yo digo, ¿por qué confianza? ¿Por qué me está hablando de confianza? ¿Qué estará pasando, no? Y repetía, repetía eso, ¿no? Y nada, se puso malito. Y yo digo, Señor, no puedo viajar. Mi condición que estoy ahora, yo no puedo viajar. Pero tú te encargas. Yo confío en ti, que tú te vas a encargar de esto. Y nada, como trabajo en la iglesia con monjas. Son monjas de clausura. Solamente le comuniqué y le dije, mi padre está malito. Y está grave. Le dije a las monjas, rezar por él. Y yo solamente le dije al Señor, Señor, sabe mi condición. Sabe mi deseo. No hace falta que te diga más cosas, ¿no? Eso pasó un domingo que me avisa de mi familia. Y el martes, tenía el día libre. Me llama la madre superiora y me dice, Hilda, te tiene que ir a tu país. Me dice, ¿qué, madre? Le digo. Dice, sí, te tiene que ir junto a tu padre. Y yo digo, madre, si me está diciendo. Porque yo no le dije nada que me quería ir ni nada porque tenía mi condición de... Economía bastante grande, ¿no? Y no podría comprar billetes. Porque tengo también una niña de 15 años. Y no iba a poder comprar billetes. Y como de mi madre tampoco me he de pedir porque me pilló también aquí. Falleció de lo mismo. Derrame cerebral. Y llevaba ese peso encima de no haberme despedido de mi madre. Y eso fue lo que le dije al Señor. Señor, ¿otra vez me va a pasar lo mismo? Y lloré. Lloré delante de él. Y mi lágrima era que me quemaba. Caliente. Me ardía. Y digo, Señor, que se haga tu voluntad. Mi padre se va sin haberme despedido. Pero si esto es tu voluntad, lo acepto. Entonces, me llama la madre. El martes me dice que me tengo que ir. Se tiene que ir, me dice. Y digo, bueno, madre, pues, si usted me va a dar permiso. Sí, Hilda, hemos mirado una agencia y el precio del billete es tanto. Y nosotros te vamos a adelantar el dinero para que te compre el billete. Te vas a ir. Te corresponde nueve días por la salud de tu padre libre. Y tú, tú tenías dos días libres en Navidad y no has querido coger. Entonces, esos dos días también. Y los cuatro días de la semana que vas a librar son quince días. Y quieres coger tus vacaciones, pues, te queda un mes con tu padre. Y de tu niña nos encargamos nosotras. Se queda con nosotras. Y digo, madre, ¿me estás diciendo en serio? ¿Esto lo está haciendo el Señor? ¿Este son regalos de Dios? Le dije, ¿no? Y la madre se echa a reír y dice, sí, Hilda, te vas a ir. Y digo, empecé a llorar, a llorar de emoción porque sabía que me iba a ir y iba a ir a abrazar a mi padre y decirle, papá, te quiero. Estoy contigo, estoy contigo. Entonces, pues, llegué el día 10 de marzo y mi padre se empeoró. Ya había salido del hospital y todo, se quedó sin hablar, medio cuerpo paralizado totalmente. Cuando yo llegué, lo primero que hice, le cogí la carita así y le di tres besos. Y le dije, papá, te quiero y que sepa que estoy contigo. Estoy contigo y voy a estar contigo durante unos días. Y mi padre se emocionó. Se emocionó de verme. Y el sacerdote le había mandado una imagen de la Santa Fá porque trabajó donde está la reliquia de la Santa Fá. Y le mandó una imagen y me dijo, cuando llegue, esto se lo da a tu padre. Y lo primero que hice, le di, mira, esto te ha mandado el sacerdote donde estoy trabajando. Lo miró así y lo puso en el pecho. Y nada. Una hora después, empezó a empeorar. Empezó a toser, a toser, le faltó el aire, le falta el aire. Y corriendo le llevamos a urgencia. Y al día siguiente falleció. Me estaba esperando. Mi padre me estaba esperando. El Señor me ha hecho el regalo tan grande, tan maravilloso. Que no me dio, no me dio esa gana de llorar solamente de agradecimiento, Señor. Tú me has dado este regalo. De tristeza no puedo llorar. De emoción sí puedo llorar. Y estaba, pues, me ha dado tanta fortaleza, tanta fortaleza que estaba ahí consolando a mi familia. Rezando por mi papá. Mis hermanas estaban deshechas. Y le dije, ahora nos toca rezar por nuestro padre. Y en mi país se hace novena de nueve días del rosario. Esos nueve días le dije al sacerdote que, por favor, hiciera la santa misa durante nueve días. Para acompañarnos en el rezo del rosario. Y nada, pues, es para la gloria de Dios. Mi padre estará descansando en los brazos del Señor. Porque ese día, por la mañana, lunes, día once, yo dije, mi padre se va a ir. Mi padre se va. Me arrodillé al lado de su cama. Recé la divina misericordia. Después recé a la virgen. Se lo entregué. Le puse, después de rezar el rosario, le puse el rosario en la mano. Y le dije, porque esta mano lo podía manejar. Mi padre estaba consciente en todo momento. Le puse en esta mano. Papá, ¿quieres rosario en tu mano? Le pregunté. Y me abrió la mano así. Y lo cogió así. Apretando bien fuerte el rosario. Y yo digo, ya está. Se ha cogido la virgen. Yo no le dije nada a mi hermana que estaba ahí delante. Mi hermana estaba presenciando todo. Se quedó sorprendida. Se quedó muy sorprendida cuando vio que ha cogido. Porque mi padre no era de rezar el rosario ni nada de eso. Y cuando ha cogido el rosario, yo dije, ay, mi padre se ha cogido la virgen. Y nada, después de media hora, me volvió a entregar a mí. Estábamos las dos juntas y me volvió a ponerme a mí en la mano el rosario. Y nada, tenía una imagen también de la virgen. Le puse encima de su pecho. Y tenía un crucifijo. Que yo siempre me llevo conmigo mis crucifijos que son así, así de grande, que es de San Benito. Y siempre por la mañana me es antiguo con ellos, ¿no? Y me he llevado conmigo en el viaje. Y lo he tenido conmigo en todo momento. En una mano que este no manejaba, le puse el crucifijo y en esta mano el rosario. Porque no había forma de preparar, de llamar a un sacerdote para que le diera un sion de enfermo y nada de eso. Y eso era mi deseo de llegar, llevarle a un sacerdote que le diera un sion de enfermo. Pero no se ha podido, pero se acogió la virgen para la gloria de Dios. Y nada, pues mi padre estará descansando. Esas son mis testimonios. Y otra cosa también que tengo, tengo mi hijo que estaba pues con la bebida, que bebía muchísimo. Le hice la novena durante nueve días empezando mi ayuno de cuarema. Y a los ocho días empezó que no podía más con la bebida, que le sentaba mal, le sentaba mal. Cada vez le sentaba mal. Y viene aquí a mi casa un día, no podía, no podía. Es que la ansiedad le cogió tan fuerte, tan fuerte, que se quedó bloqueado totalmente. Le hice el ayuno durante nueve días ofreciendo por él. Y a los nueve días se dio cuenta él que ya no podía beber. Le llevé a urgencia. Y el médico le dijo que la bebida no podía. A partir de ahí, mi hijo no estaba bebiendo ni una gota de alcohol. Para la gloria de Dios. Y la novena que he hecho a un santo que tengo mucha confianza, pues me ha ayudado en esa novena de nueve días de ayuno. Y nada, para la gloria de Dios está ya mi hijo fuera de bebida, está ahí con su tratamiento. Solamente le falta, pues, acercarse al Señor, pero eso ya el Señor se encarga, el Señor se encarga de todo. Y nada, y San José, que no puedo evitar sin pedirle a San José, siempre le pido a San José, San José, que tú eres mi padre y eres el padre de todo. Somos tus hijos, tú te tienes que encargar de esto. Igual que cuando se puso malito mi papá, también lo encargué a él. Y siempre hizo milagro en mi vida, siempre. Entonces, pues, para la gloria de Dios estoy, pues, ofreciendo cada momento por cada cosa que hago. Lo ofrezco por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, mi sobrino que falleció también a los 20 añitos. Pues todo, lo ofrezco todo por ellos y para las almas del purgatorio. Y cada día me ayuda a crecer más en la fe. Todo lo que he vivido en ese tiempo de ayuno me ha fortalecido tanto en la fe que confío muchísimo en el Señor. Confío muchísimo porque Él lo ha hecho todo. No ha hecho todo el regalo que me ha dado para ver a mi padre y decirle a mi papá, te quiero, te pido perdón si no has sido la mejor hija que tú has querido. Si me haya portado mal contigo o si ha habido alguna cosa que no estaba bien entre nosotros, te pido perdón y te perdono. Le besé, le besé su pie cuando le estaba metiendo en la UCI, que ya estaba ya, le había dado tres veces paro, pero aún así le metieron en la UCI. Y en ese momento le di beso, papá, te quiero, vete en paz, no tengas miedo. Y mi papá se fue, pues, yo creo que feliz. Feliz, felizmente. Así que, pues, eso es mi testimonio. Son cortitos, pero si le puede ayudar a más hermanito, a más almas, pues que confíe en el Señor y confíe también y que le pida al Señor la gracia del ayuno. Porque hay que pedir. Primero hay que pedir la gracia del ayuno. Yo ese ayuno que iba a comenzar, ese ayuno de cuarema, le dije al Señor, Señor, me estoy preparando, porque era mi dos veces de ayuno ya. Recién voy por dos. Le dije, Señor, si tú quieres ayunar en mí, prepárame y dame una señal, ¿cómo quiere que lo haga? Y iba a empezar al día siguiente y viene el Señor con todo el cuerpo en mi mano y como diciéndome, yo soy el alimento. Y digo, ya está, ya está, voy a comenzar el ayuno. Sua, 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 sua. Sua, 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 sua. Sua, 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 sua.